Hoy veremos cómo cambiar de color los objetos de Unity al pulsar una tecla o al seleccionarlos con lo que sería el clic izquierdo del ratón. Bueno pues muy buenas a todos y a todas en un nuevo video en el canal de Red Canary donde vamos a ver cómo cambiar los objetos al pulsar una tecla o seleccionarlos con lo que sería pues nuestro ratoncito como he comentado. Entonces si queréis tener la misma distribución de ventanas que tengo yo aquí de Unity que es la que estoy acostumbrado simplemente tenéis que ir aquí arriba a la derecha y poner el 2x3 porque seguramente tengáis por defecto el default. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado pues a trabajar más con estas ventanitas. Entonces una vez que tenemos el editor ya preparado vamos a añadir unos objetillos que vamos a querer cambiar de color. Entonces simplemente lo que es nuestra jerarquía vamos a hacer clic derecho y añadir pues todos los objetos que nosotros queramos. Por ejemplo pues yo añado aquí un cubo, también puedo añadir un plano por ejemplo, lo pongo por aquí abajo. Ahora podemos centrar un poco más la cámara, de hecho voy a resetear la posición con clic derecho en el transform de mis objetos. Para que estén posicionados en el 0, 0, que queden ahí guachis. Y nada, simplemente pues serían los objetos que queremos modificar luego el color. Les añadiremos un script y pues veremos tranquilamente como podemos hacer que todo eso ocurra. Entonces voy a añadir simplemente uno más que sería una esfera. Y así pues tenemos varios objetillos que podemos ver. Voy a mover un poco la cámara para que esté más cerca. Ahí estaría. Para poder seleccionarlo luego pues más fácilmente. Mirad, ponemos ahí uno y ahí otro. Vale, tenemos aquí nuestros objetos que vamos a querer cambiar de color. Perfecto. Para eso desde un primer momento, como me gusta ser bastante organizadete, vamos a crear una carpeta en Ashes con clic derecho, Create, Folder, que vamos a llamar Scripts, donde vamos a añadir los diferentes scripts para el cambio de color. Entonces vamos a empezar con lo que sería el primero. Para eso pues hacemos clic derecho, Create, Cesar Script, que vamos a llamar Color, no, Change Color Object. Este script, a ver que lo escriba bien, Object. Este script básicamente se lo vamos a asignar a los diferentes objetos que queramos que puedan cambiar de color. Entonces desde un primer momento podéis ir arrastrándolo, como veis, directamente al objeto en sí o al objeto dentro de la jerarquía. Pero bueno, de esta manera podéis comprobar que se ha añadido, si seleccionáis cualquier objeto, y tiene el script, como veis, asignado. Ahí los tienen pues todos. Y ahora pues doble clic y vamos a empezar con la programación, que ya veréis que es muy sencillita. Perfecto. Una vez que tenemos aquí nuestro código, voy a quitar los comentarios, para que no tengamos aquí información que nos sobre. Y ahora por aquí lo que vamos a hacer básicamente es pillar un componente concreto que tienen los diferentes objetos y cambiarle el color. Si nosotros nos vamos por ejemplo a Unity y seleccionamos un plano, tenemos el tema del MeshRenderer y aquí tenemos materiales. Pues básicamente lo que vamos a cambiar es un poco el color que tiene el MeshRenderer, por así decirlo. Y de esa manera pues cambiaremos de este color blanco por defecto, o podríamos poner otro color blanco por defecto, al color que nosotros queramos. Entonces simplemente tendremos que acceder a lo que sería pues su Renderer. Entonces aquí lo que vamos a hacer es primero, private, una variable private, ahí, que vamos a llamar Renderer. Ahí estaría. Y vamos a ponerle el nombre de Renderer. Renderer object. Ahí estaría. Luego necesitamos tener los colores a los que queremos cambiar, por lo tanto vamos a hacer public, color, y vamos a establecer un default color, un color por defecto. Y luego vamos a crear otra variable que va a ser public color, que se va a llamar new color. De esta manera a través del editor de Unity nos saldrá a piquear el color que queramos y podrá tener un color por defecto y luego pues un color al que queramos nosotros cambiar tranquilamente. En el método start, que es cuando empezamos a darle play, vamos a tener que asignar el componente de Renderer a nuestro Renderer object, por tanto ponemos Renderer object, que es igual a getComponent, y aquí pues simplemente lo que hacemos es pues pillar Renderer. Ahí. Como veis. Y ahora pues los paréntesis. De esta manera estamos haciendo pues pillar el componente. Hacemos un getComponent de Renderer y lo asignamos a un objeto, a lo que sería de tipo Renderer, que lo tenemos por aquí. Y lo que sí vamos a hacer también es a ese Renderer object, vamos a cambiarle directamente el color a establecérselo al default color, que hemos establecido pues en una variable que tenemos pues por aquí arriba, que ahora después pues veremos que color le ponemos. De esta manera ya tenemos el Renderer asignado y podemos modificarle el color pues pues simplemente poniendo esto de esta manera y pues le establecemos al default color. Ahora que queremos cambiar el color pues vamos a hacerlo a través de una tecla, por tanto en el método update, para comprobación en cada frame, vamos a hacer if input.getKeyDown. Y aquí pues ya pondríais la tecla que prefiráis, podéis poner keycode y aquí pues tenéis un montonazo, tenéis pues todo el teclado básicamente, aquí salen las diferentes teclas. O también tenéis pues lo que es clic izquierdo de ratón y demás, pero eso lo vamos a hacer aparte porque para el clic izquierdo de ratón lo que voy a querer hacer es tener otro script. Y cuando seleccione con ese botón en concreto un objeto que tenga el script este, pues le cambiaremos de color. Pero desde el primer momento lo vamos a establecer en una tecla, que en este caso lo voy a poner a la C, pues de color y así pues más facilito. Vale, porque a lo mejor lo ponemos en una tecla H y luego dices tú, pero ¿cómo se cambiará de color? Y no tiene sentido que esté en la tecla H, a lo mejor en la de C pues tiene más sentido porque es color, ¿no? Pues ya estaría. Vale, otra cosilla que nos va a hacer falta es aquí arriba, es un public bool de color change. Esta variable básicamente es para saber si ya hemos cambiado al nuevo color y de esta manera cuando nosotros pulsemos la C cambiaremos de un color de default al nuevo y si volvemos a pulsar volveríamos al default. Es como vamos a hacer un ping pong entre esos dos colores que tenemos. Esto, si no lo queréis y simplemente queréis seleccionar un objeto y que se cambie de color ya todo el rato en el play, pues no haría falta. Pero vaya, me mola que podamos cambiar el color por defecto y luego cambiar al nuevo, etcétera, de esa manera. Entonces, la comprobación que vamos a hacer es que cuando pulsemos esa tecla C vamos a comprobar primero que el color change, esta variable, si es true o false. Y en el caso de que sea false, porque por defecto no le hemos puesto ningún valor, o sea, nosotros podríamos ponerle aquí directamente false, pero sería lo mismo que no ponerle nada, ¿vale? Porque de base se establecen a false las variables boolianas, si no se les asigna un valor. Entonces, si no se ha cambiado todavía el color, básicamente, pues lo que vamos a hacer es llamar al método de cambiar el color. Entonces vamos a crear un nuevo método, vamos a hacer aquí un public void y vamos a llamar changeColor. A ver, color method y aquí básicamente es donde nosotros vamos a cambiar de color. Lo que va a pedir este método es un color concreto. Entonces vamos a ponerle aquí color to change. Y así, pues cuando llamemos a este método le diremos, oye, cámbiame a este color concreto. En este caso, pues al nuevo color o al default color. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es en el método, que tenemos en el if aquí, si no hemos cambiado todavía de color, pues vamos a cambiar de color. Llamamos al método. ¿Y a qué color queremos cambiar? Pues si todavía no hemos cambiado de color, estaremos en el color default. Pues queremos cambiar a new color. Pues simplemente le pasamos el new color como parámetro. Y de esta manera ya estaría. Que no... que ya hemos cambiado de color. Y estamos en el new color. Pues volveríamos al color por defecto. Por tanto aquí, pues pondríamos default color. Y así, fácil. Ahora simplemente me faltaría... Uy, me falta aquí un corchete. Que se me ha quedado por ahí suelto. Aquí simplemente, pues lo que tendríamos que hacer es, primero, la variable de que hemos cambiado el color, cambiarla a true. Esto es como una especie de semáforo. Si yo, por ejemplo, todavía no he cambiado el color, cambiaría a true. ¿Vale? Porque hace lo contrario. Y si ya he cambiado el color y esto es true, pues pasaría a false. ¿Vale? Entender esto como que si mi variable es false pasaría a true, y si es true pasaría a false. Es como una especie de semáforo. Y así sabemos, pues si hemos cambiado el nuevo color, si no, etc. Y aquí, pues lo único, sería al igual que al principio, render el material. ¿Vale? Cambiaríamos el color del material a el color que nos viene como parámetro. Que es el color to change. Ahí estaría. Y de esta manera ya podremos cambiar de color nuestros objetos pulsando una tecla que nosotros seleccionemos aquí. Ahora nos vamos a volver a Unity. Esto empieza a compilar. Y si seleccionamos cualquier objeto que tiene ese script, vemos que ahora tenemos un default color que podemos seleccionar aquí. Y cambiar el color. Por ejemplo, por defecto voy a decir que quiero que todos los objetos sean blancos. A ver, ponemos aquí. Que los objetos sean blanquitos. Pim, 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 pim. Como están de base, aquí, a nivel de visualización. Y luego, por ejemplo, digamos que el cubo, pues quiero que cambie al color luego de rojo. Pues le ponemos el new color como rojo. El plano quiero que cambie de color luego al verde. Pues le ponemos el verde. La cápsula, pues al rosa, por ejemplo. Y la esfera, pues a azul. Venga, que me falta creo que el azul. Y el amarillo, bueno, me faltan muchos colores obviamente, pero ya me entendéis. Perfecto. Y ahora, cuando yo lo diga al play, y os pongáis en la ventana de game, y pulsáis la tecla C, pues como veis, cambiamos de color. A, pues esos nuevos colores que hemos establecido. Y cuando vuelvo a pulsar la tecla C, pues volvemos a los colores por defecto. Que eso la verdad, pues está genial. Lo que sí me estoy dando cuenta es que primero cambiamos al color default cuando le damos a la C. Porque creo que desde un inicio, la comprobación que estamos haciendo del color change está al revés. Entonces, voy a meterme por aquí. Y entonces, lo que vamos a hacer, si es false, voy a ponerle aquí la negación. Vale. Perfecto. Ahora, cuando le doy al play, y le doy por primera vez a la C, me cambia directamente. Esa es. Perfecto. Como veis, aquí cambia los diferentes colores en la booleana cuando seleccionamos. Perfecto. Pues ahora vamos a crear la lógica para que nosotros, por ejemplo, podamos seleccionar con el clic izquierdo este objeto concreto, y se cambie solo ese objeto. Que eso, la verdad, puede ser bastante útil para diferentes videojuegos. Entonces, para eso vamos a crear un nuevo script. Aquí, con clic derecho. Create. Cesar script. Que vamos a nombrar como change. Si se escribe change. Color logic. Ahí estaría. Vale, se me abre por aquí. Bueno, no se me abre, porque Unity se raya. Vale. Change color logic. Vamos a quitar los comentarios. Pip 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 pip. Pip pip pip. Y este script, pues básicamente, lo que vamos a hacer es asignarlo como un manager dentro de la escena, que va a encargarse de eso. Vamos a lanzar como un rayo. Vale. Simplemente lo que va a hacer es, va a lanzar. Yo voy a pulsar aquí en la ventana de game. Y entonces se va a lanzar un rayo, por así decirlo, a este objeto. Y si ese objeto tiene el componente, el script de change color, lo cambiaremos de color. Entonces, es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, lo que sí vamos a crearnos es un empty, que vamos a llamar aquí. Y, pues básicamente, manage color o algo del estilo. Yo creo que sí. Manage color. Simplemente un empty, pues sin más, dentro de la escena. Y vamos a asignarle, pues, el change color logic. Ahí lo tiene. Bien asignado. Perfecto. Volvemos al script. Pip pip pipim. El método start no lo podemos quitar, no nos hace falta. Y ahora, en lo que es el método update, vamos a hacer un if input.getMouseButtonDown. Ahí está. Y vamos a establecer el cero. En este caso, si vamos a seleccionar que sea el clic izquierdo del ratón, ¿vale? Esto sería clic izquierdo del ratón, pues, para lanzar ese rayo. Y ahora, pues, simplemente lo que tenemos que hacer es crear ese rayo. Bien, por tanto, sería ray es igual a cameraMain. Aunque el cameraMain no me termina de convencer muchas veces. Prefiero tener la referencia, etcétera. Porque esto hace una búsqueda de todas las cámaras que tenemos en la escena. Y hay una que se llama por defecto, que es la main. Pero, bueno, como el vídeo es sencillito, pues, tampoco hace falta aquí optimizarlo todo al detalle. Entonces, pondríamos screenPointToRay. Y aquí, pues, básicamente pillaríamos input.mousePosition. Sería la posición de nuestro ratón. Y luego, pues, lo que tenemos que hacer es raycastHit para ver con qué hemos colisionado. Entonces, aquí estamos creando un rayo, pillando la cameraMain, que básicamente es lo que tenemos aquí. Y va a lanzar un rayo con mi ratón a el objeto concreto que estoy yo pulsando. Perfecto. Ahora, tenemos que hacer una comprobación de ifPhysics.raycast. Ponemos aquí ray y luego outHit. ¿Vale? Básicamente, pues, si hemos colisionado con algo, pues, lo que vamos a hacer también es otra comprobación de si con lo que hemos colisionado. .collider. .getComponent. Y aquí, pues, lo que vamos a hacer básicamente es comprobar si tiene el script de changeColorObject. Entonces, básicamente, estamos lanzando un rayo a través de lo que sería nuestro ratón, desde la posición de nuestro ratón. Si colisionamos con algo y además tiene el script de changeColorObject, pues, básicamente, lo que vamos a hacer es cambiarle el colorcillo. Entonces, lo que hacemos aquí es, primero, al colisionar con un objeto de ese tipo, vamos a crear un objeto de ese tipo, ¿vale? Simplemente, o sea, como tiene el script de changeColorObject, vamos a crear un objeto de tipo changeColorObject, que vamos a llamar newChangeColorObject. Y luego esto, pues, le asignamos, pues, igual a lo que le hemos colisionado. hit.collider.getComponent, pues, lo mismo. changeColorObject. Ahí está bien. Una línea un poco larga, pero bueno, voy a acercarme un pelín, por si acaso, para que podamos verlo mejor. Ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es colisionar con un objeto que tiene el script changeColorObject, y estamos creando un tipo de changeColorObject, y asignándolo, pues, a lo que hemos colisionado, básicamente. Y ahora, pues, ya simplemente es la misma comprobación, un poco, que teníamos cuando cambiábamos nosotros de objeto. Aquí, el tema del semáforo, pues, para ver si cambiamos al color por defecto o no. Lo que pasa es que, en este caso, el objeto con el que hemos colisionado, lo tenemos aquí asignado, por lo tanto, sería if newChangeColorObject.colorChange, pues, ahora cambiaríamos de color. newChangeColorObject. Llamamos al método, changeColorMethod, que lo tenemos en el otro script, y aquí, pues, le pasaríamos el color por defecto o el new color. Entonces, es igual, newChangeColorObject.defaultColor, por ejemplo. Ahí estaría. Básicamente, estamos haciendo las variables de un objeto de tipo changeColorObject, y como son públicas, en este caso, los colores y la bulana de si hemos cambiado de color, pues, podemos hacer eso sin ningún tipo de problema. Y también podemos llamar al método de cambiar de color porque también es público. Eso, importante. Y ya lo que quedaría aquí, pues, simplemente es cambiar al otro color. else, pues, copiamos todo esto y lo establecemos como newColor. Ahí estaría. Perfecto. Pues, con esto ya estaría. Control-S, guardamos, revisar que no os habéis equivocado en un punto coma que os falte, etc. Si no, os saldrá un errorcillo, seguramente, aquí abajo. O, en Windows, general, sacaros la console, que esta es una ventana súper importante, que os dirá si habéis tenido cualquier errorcillo. Y normalmente os suele decir exactamente dónde está el error y de qué tipo es. Entonces, ahora, este changeColorLogic, que lo tenemos asignado a nuestro manageColor. Simplemente, le damos, podemos dar al play. Y ahora, yo cuando pulse un objeto, como veis, puedo cambiar concretamente ese objeto cuando yo lo estoy pulsando. ¿Veis? Puedo cambiar aquí tranquilamente. Pim, pim, pim. Porque lo que estamos haciendo es comprobando, cada vez que le doy clic izquierdo, si se lanza un rayo, colisiona con este objeto, tiene el script de changeColorObject, y luego, pues, si está en el color por defecto o no. Y de esta manera, como veis, pues, podemos seleccionar cualquier objeto y cambiarlo. También, aparte de esto, cuando pulsamos la tecla C, como también tiene la lógica, como veis, se cambian, pues, todos de color. Porque tenemos, pues, también ese script. Y de esta manera, pues, como veis, podemos cambiar los colores de una manera, pues, bastante sencilla. Además, os puede venir genial, pues, para cualquier tipo de jueguillo que tengáis. Así que, pues, nada, espero que os haya gustado este vídeo, que deseen un tremendo likeazo, y nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, a seguir dándole caña.